Hoy día nuestro tema es un tema un poco diferente. Hace algunos minutos me llegó un mensaje de WhatsApp de una ex alumna que me dice Profe, ¿cómo puedo lograr que una foto tenga el fondo con desenfoque o borroso? Bueno, mi nombre es Pablo Yves y la solución a este dilema la vamos a ver en este nuevo video especialmente preparado para ti. Lograr una fotografía con el fondo desenfocado o que esté borroso es algo bastante sencillo de lograr. La utilidad que puede tener esto es algo que no merece discusión. Un fondo desenfocado llama menos la atención y le quita menos protagonismo al sujeto de nuestras fotografías. Pero para poder entender cómo funciona esto hay que remitirnos un poco al llamado triángulo de la exposición. El triángulo de la exposición, como bien sabemos, involucra diferentes elementos. Uno de estos es el tiempo de exposición, el otro el valorizo y finalmente la abertura de diafragma es el más importante y el que presta especial utilidad para lo que queremos lograr. Si no tienes muy claro lo que es el triángulo de la exposición y el equilibrio que puede ofrecer a tus fotografías, te recomiendo ver este video, que es un video dedicado a ese tema. Bueno, veamos cómo se puede lograr este efecto de fondo desenfocado o fondo borroso. Cómo lograr aumentar la sensación del bokeh a nuestras fotografías. El bokeh es un concepto, es una palabra de origen japonesa, que significa la sensación estética que te puede dar un fondo desenfocado. ¿Cómo podemos aumentar al máximo un fondo desenfocado? Bueno, aquí hay una pequeña animación donde estoy mostrando los diferentes elementos que deberías tomar en cuenta. Por ejemplo, la distancia a que te encuentras de lo fotografiado, mientras más cerca, más posibilidades de lograr un fondo desenfocado. También la abertura de diafragma, mientras más amplia, va a dejar pasar una mayor cantidad de luz y por lo tanto también va a ofrecer esa posibilidad. El lente que tú estás escogiendo guarda especial importancia. Un lente teleobjetivo ofrece más posibilidades de tener menos profundidad de campo que un lente gran angular. Y finalmente, podríamos considerar también el tamaño del sensor. Un sensor de mayor tamaño va a ofrecer mayores posibilidades de tener fondos desenfocados, porque la profundidad de campo aparente por relaciones de ampliación va a ser menor. Ahora, aquí tenemos una fotografía donde estamos viendo con los diferentes parámetros de la toma, cuál ha sido el resultado. Y un bonus track, algo de súper importancia para poder ayudarte en aquellas circunstancias de las cuales, ni utilizando un tiempo de posición muy elevado, ni un valorizo muy bajo, logras abrir al máximo el diafragma de tu lente. Utiliza filtros de densidad neutra y de esa forma vas a lograr bajar también la luz ambiente de la fotografía que estás haciendo. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar un comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video. Enfoca cuidadosamente, pero también no dejes de emocionarte cuando hagas tus fotografías. Gracias. 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 Gracias.